Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Y hoy nos encontramos haciendo un nuevo video en un pequeño pueblo pesquero y turístico de Yucatán. Y hoy les voy a llevar a conocer manglares y por supuesto los flamencos que habitan en ella son uno de los atractivos mayores de este lugar. Viajeros, estoy hablando de Celestún y bienvenidos a Celestún, Yucatán. ¿Cómo están viajeros? Bienvenidos nuevamente a Celestún y vamos a empezar este recorrido con un tour que agarramos por 400 pesos por persona. Nada más que se tiene uno que juntar a 6 personas para que salga en ese precio o de lo contrario tomar el tour privado que te cuesta 2,400 pesos. En este caso nosotros lo agarramos de 400 pesos para que salga un poco más económico y prácticamente pues es lo mismo. Así que vamos a empezar este tour viajeros por estos manglares y avistamiento de flamencos. Vamos, acompáñenme. Una toma más viajeros de donde tomamos el recorrido. Este recorrido, este recorrido lo puede uno tomar si bien es de Mérida, se encuentra al principio de Celestún, en la entrada del puerto de Celestún. Como ven, ahí estamos viendo el puente de la entrada de Celestún y a la izquierda ahí se encuentra este recorrido. Bueno viajeros, mientras llegamos a donde se encuentran los flamencos, les voy a contar un poquito de Celestún. Para mí sinceramente es como un paraíso ecoturístico del estado de Yucatán. Su paisaje excepcional forma parte del patrimonio mundial de la Reserva Especial de la Biósfera del mismo nombre. Declarado oficialmente refugio faunístico desde el año de 1979 viajeros. Entre sus atractivos naturales se encuentran, por ejemplo, un pequeño manantial donde se puede nadar y bucear. También se encuentra otro manantial que en unos momentos vamos a ver, que es un ojo de agua dulce. Y finalmente, como dije antes, su atractivo principal es el flamenco rosa o caribeño, única población conocida en América del Norte y que tiene a la ría de Celestún como punto de alimentación y descanso. Miren compañeros viajeros, detrás de mí se encuentran algunos flamencos. El color rosado en los flamencos proviene de los carotenoides, los pigmentos que los flamencos ingieren con sus alimentos que incluyen algas y crustáceos. Viajeros, en su hábitat natural, un flamenco puede llegar a vivir entre 20 y 30 años. Estos nacen de color marrón claro, gris o blanco y les lleva unos 3 años alcanzar su madurez completamente. Es entonces viajeros que su plumaje se torna rosa, rojo o anaranjado. Un dato, viajeros, las aves de color rosado, de cuello y patas largas se llaman flamencos o flamingos. Flamingo es la voz inglesa que designa el ave que en español se llama flamenco. Un dato más, compañeros viajeros, los flamencos tienen una forma muy particular de elegir su pareja para reproducirse. Durante la época de reproducción, se puede observar a grupos enteros de estas aves en medio de una danza grupal, en la que marchan de un lado para otro con el cuello estirado y girando la cabeza. Esto es Viajando con Valencia. Si no estás suscrito al canal, suscríbete que eso me ayuda mucho y dale like. Y comparte el video con todos tus amigos, familiares, vecinos, como siempre lo digo, compañeros viajeros. Así que vamos a seguir disfrutando de este video bonito de Celestún Yucatán. Los flamencos de Celestún son los más rosas de todo el mundo debido a la concentración de caroteno en el agua. Se pueden observar en su ecosistema natural a bordo de lanchas guiadas por lugareños, como en este caso que estamos haciendo este recorrido. Sus habitantes se han dedicado siempre a la pesca, pero en algún tiempo atrás no fue así, compañeros viajeros. Celestún en algún tiempo también se dedicaba a la sal. Celestún era un puerto salinero, que más adelante vamos a ver este recorrido. Celestún era un puerto salinero, que más adelante vamos a ver este recorrido. Celestún es un puerto salinero, que más adelante vamos a ver este recorrido. Hola viajeros, navegar en esta pequeña embarcación es disfrutar de la flora y fauna. Las especies que habitan en los manglares son plantas leñosas que crecen en condiciones de alta salinidad, suelos fangosos, pobres en oxígeno, altas temperaturas, mareas extremas y vientos fuertes. Pero viajeros, los manglares son los únicos bosques del mundo que representan una suerte de muro natural que hace frente a las tormentas. Si los manglares viajeros desaparecieran, las comunidades también se quedarían sin una de las barreras de protección para mitigar la erosión del suelo. Así que, les invito que cuando vengan a disfrutar de esta naturaleza, no arrojen la basura, sino traigan una bolsita y así todo lo que traigan se lo vuelvan a llevar. Y recuerden, como dije antes, los manglares contrarrestan la erosión del suelo, actúan como barreras ante las fuertes ráfagas de viento de los huracanes y son el hábitat de muchas especies. pues ahí agarramos este tour con el amigo. ¿Cómo se llama el hijo? Manuel El es de los mejores tours aquí en el Stoom Supacup Y lo prometido viajeros hemos llegado a un ojo de agua que ahorita les voy a mostrar caminando por este puentecito llegaremos en estos momentos está haciendo un calor sinceramente insoportable pero les cuento que este viaje a celestum no lo teníamos planeado solo venimos de repente y no venimos con ropa adecuada para meternos a este lindísimo cenote o mejor dicho ojo de agua natural pero disfrutemos con la vista y acompáñenme a recorrer este pequeño puente con su ojo de agua vamos compañeros vamos pues aquí detrás de nosotros se encuentran unos compañeros de viaje y suscriptores del canal así como ellos compañeros tú también suscríbete al canal de viajando con valencia eso es lo bonito de los viajes que en el recorrido se encuentra uno a unas personas muy amables pues ellos como dije antes son suscriptores del canal que bueno y sinceramente me da muchísima alegría y me siento orgulloso de encontrarme con personas que me dicen veo tus vídeos y eso me da más ánimo de seguir haciendo vídeos para ustedes pues ya con esta bellísima toma que nos regala celestum terminamos el recorrido de avistamientos de flamencos y un dato muy importante viajeros que no nos pase como a nosotros que no venimos en temporada de anidamiento la temporada para ver a los flamencos es de noviembre a febrero ahí me contaron los pobladores que si se pueden ver hasta 5000 flamencos así que este vídeo queda pendiente y les prometo que les mostraré esas bellísimas aves rosadas y seguimos el recorrido por celestum vamos ahora les voy a llevar a que conozcamos junto la antigua salinera vamos acompáñenme compañeros viajeros vamos pues aquí ya estamos hemos venido del recorrido de avistamiento de flamingos de flamencos perdón flamencos en español pero este desafortunadamente nada más vimos como unos 20 flamencos por la temporada que ya está un poco baja ya no es temporada temporada buena para ver los flamencos es de diciembre a febrero cuando se puede haber avistamientos hasta de 5000 flamencos vamos a seguir recorriendo este bello puerto de celestum para seguirles mostrando ahora llegamos hasta la plaza principal de celestum y a donde están las letras en frente pueden agarrar un tour terrestre por 250 pesos por persona donde le llevan en unos mototaxis a conocer la antigua salinera el bosque de árboles petrificados y una reserva donde hay muchísimos mapaches y unos paisajes espectaculares como para tomarse lindísimas fotos así que vamos a hacer este recorrido en este mototaxi vamos compañero vamos miren viajeros antes que se me olvide celestum significa en lengua maya espanto de piedra por derivarse de los vocablos celest, espanto y tun, piedra miren estas tomas, estas son las charcas de sal de celestum se dice que desde tiempos prehispánicos los mayas recolectaban sal de las costas yucatecas para conservar y preparar sus alimentos la obtenían evaporando el agua de las charcas con la luz del sol una toma más de las charcas salineras de celestum ahora les presento el bosque petrificado de celestum el bosque petrificado es un hermoso paisaje cubierto de manglar blanco que debido a que estos árboles tienen unas raíces muy profundas se mantuvieron en pie después de los fuertes vientos al paso del huracán la sal que ha absorbido en sus raíces y madera lo han mantenido literalmente petrificados el lugar es muy impresionante ya que después de cruzar tanta vegetación en la zona podrás encontrar los troncos grises como fantasma de un enorme bosque que desapareció Celestum no es solo un puerto pesquero y turístico Celestum es el segundo exportador de sal en el estado tan solo después de la salinera en las coloradas y entre ambas exportan 70 mil toneladas de sal convirtiendo a Yucatán en el tercer exportador a nivel nacional detrás de Guerrero Negro en Baja California y Veracruz miren viajeros vamos a entrar a conocer lo que hace muchísimo tiempo fue un molino donde se refinaba la sal hace muchísimo muchísimo tiempo pues aquí amigos hemos llegado a otro punto de Celestum estas son las ruinas salineras porque hay que ver compañeros que Celestum no solo fue un puerto pesquero en épocas pasadas Celestum fue una salinera el 100% de los que vivían acá en Celestum de los trabajadores de los mayans trabajaban la sal a eso se dedicaban más adelante fue cuando ya Celestum se volvió un puerto turístico y pesquero esta compañeros esto es la antigua salinera pues aquí como vemos este es una playa muy bonita tranquila diría yo que todavía una playa virgen porque está muy alejado de la del puerto de la ciudad del centro de Celestum y diría yo que pocas personas vienen aquí a visitar esta playa porque si está bien lejos del centro es un camino malo como hemos visto y es potente pero sinceramente que preciosa está el agua que preciosa está el agua pues ahora sí viajeros con estas lindísimas tomas que nos regala Celestum hemos llegado al final de este video espero sea de su agrado y que ojalá y les sirva como guía para que cuando vengan a Celestum sepan qué hacer y qué tour tomar y les recuerdo que si no están suscritos a mi canal suscríbanse denle like y comenten eso me ayuda mucho a seguir haciendo más videos para ustedes para que juntos conozcamos nuestro México bye bye un saludo